Llena de diez resaños, ya le vos a picardía, qué suerte la vida mía, siempre, siempre les engaño. Los ojos de los extraños relampaneaban de gozo, y el vigilante curioso dijo, mostrando los dientes, ¿qué va a decir la de enfrente al ver su mueble lujoso? Y en la vereda marchita, hay pobre cosas que no, yo sé bien que ese lugar es amigo, de chivita. Lo que me apena y me agita, es que por ser angelito, aquel dorado marquito, que siempre me acompañaba. El changador me ha apanado con tu estampa de carnitos. I'm trying to kill my ex-wife! You got a problem with me having this? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señor! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!